En Guayacocotla, a partir de hoy, al 7 de abril, para adultos mayores de 60 años, se llevará a cabo la primera dosis de vacunas en contra del COVID-19. Requisitos solicitados por brigadistas de vacunación de la Delegación del Bienestar en Veracruz a cargo de Manel Huerta son credencial INE, CURP y folio de registro por Internet. Cabecera Guayacocotla, lunes 5 de abril. Primera letra del apellido de la A a la K en Telebachillerato y de la LAZ en Deportivo Lázaro Cárdenas. Martes 6 de abril en Telebachillerato. Se vacunará de las comunidades Donangún, Agua Bendita, Potreoseco, Duraznos y Corral Viejo, entre otros. Deportivo Lázaro Cárdenas, comunidades, entre ellas de Sonzonapa, Silacatipán, Los Socotes, Elechales, Corcovado y La Selva. Miércoles 7 de abril en Telebachillerato. De las comunidades Loma de los Tanques, Viborillas, Ojo de Agua, Santiago, Palo Bendito, Cruz de Ataque, Potreo de Monroy y Monte Oscuro, Huayacocotla. Campo Deportivo, comunidades, entre ellas El Naranjo, Tenantitlán, Altamira, Parajes y Barrio de Buenavista. Recomendaciones. Acudir bien desayunados. Todas las sedes inician a las ocho horas de la mañana. No necesitan llegar con anticipación, ya que se repartirán fichas a esa hora. Si tienen síntomas de gripe o tos, no presentarse. Tampoco ingerir bebidas alcohólicas 48 horas antes de la vacunación. Ante cualquier duda, comunicarse a su centro integrador más cercano. Juan Badillo, RTV Noticias, Corresponsalía, Huayacocotla. RTV Noticias, Corresponsalía, Huayacocotla.